Bueno, es el Don Caramelo que viene presente con mucha gente Para que ustedes puedan entender que el trío eléctrico Viene aquí para que ustedes puedan ver Este es el sonido que rebota Suena No soy yo por donde comenzar No soy yo por donde empezar Camino lento para observar Quien es el que nos quiere controlar Porque nos cuentan puras mentiras Porque nos vienen como hormigas Porque destrozan individualistas Esto aquí sí no puede avanzar Te juro, este falso juego no puede seguir así Delante de los ojos de mi taita Dios Te juro, todo este engaño no puede seguir así Delante de los ojos de mi taita Dios Te juro, cámarame que te pago, dame que te fue que te metas Si la palabra me da fuerza es así Te juro, que mi pueblo se levantará Fuerza unida nunca perderá Dime por donde me vas, dime por donde caminas Observa bien y verás que la verdad es mucho más Dime por donde te vas, dime por donde caminas Observa bien y verás que la verdad es mucho más Más, más, más Por donde vas chico, ¿en qué estás? Comiendo dinero en busca de paz Digo, es bien cómodo de solo estar Sin responsabilidad, una floja enfermedad En la tele tú lo puedes ver En la radio tú lo puedes oír Como nos tratan de inculcar Ellos de veneno que paralizan Por donde vas chico, digo por donde caminas Digo, que mi cuatro tres 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 teints ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!